¡O no se sacrificio! ¡O no se sacrificio! ¡No va a ver! ¡No vete un beá! ¡Son todos los reyes de la tierra! ¡Hay que hacerle! ¡No va a ver! ¡No vete un beá! ¡No va a ver! ¡No vete un beá! ¡No vete un beá! ¡No, no eres! ¡No bebe UVA! Con nuestros sacrificios, los beneficios, ¡no, no eres! ¡No bebe UVA!